qué pasó bandera que pasó aquí seguimos con el br ya está algo sucio pero cuando acabemos de cambiar le damos un chineada seguimos arreglándole los detalles tenemos la bobina nueva que aquí ya no jala igual vamos a reparar cuando vamos a cambiar este arnés porque ya está muy 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 puteado para evitar fallas que se rompan cables cortos etcétera hay que cambiarlo y de este lado tenemos también vamos a cambiar este pinche codo que no lo habían encintado el cliente ya lo consiguió aquí trae un pvc se pasa de verga lavanda esa no lo puso el dueño ya lo compró así ya venía el carro con esta madre y ahorita consiguió acá el codito chuletón ahorita lo vamos a montar aquí vamos a conseguir un cacho de tubo de aluminio porque se vea chingón por colocar el maf y el filtro y eliminar todo esto igual seguimos con las bolsas de aire en esta bolsa es nuevecita nuevecita la instale ayer la instale y ya cuando iba a probar la suspensión de la casualidad que salió defectuosa la bolsa no trae fuga ni nada sino que no subía dije a chinga qué pedo pues la puse mal o qué pues si no traía fugas ni nada entonces ya ahorita que voy revisando pero no sé si se alcanza a ver aquí viene con defecto aquí se ve que agujeraron pero no hasta abajo entonces aquí no entre el aire a la bolsa por eso no la infla esta voy a agujerar aquí con el taladro para que ya entre el aire para allá porque no pasa el aire ok bueno 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 bueno